Infórmate aquí con Dexter Santiago. Este San Valentín será recordado por la presentadora de televisión Karen Japport como el día en que dijo sí. Anoche, mientras celebraban el Día de los Enamorados, la presentadora de Vale por Tres recibió la propuesta de matrimonio por parte del beisbolista de Grandes Ligas, Edwin Encarnación. A través de sus redes sociales ambos compartieron la noticia junto con una foto de la romántica propuesta para la cual el primera base se valió de pétalos de rosa para escribir en el piso la gran pregunta. De más está decir que la pelirroja respondió con un sí a la propuesta de Encarnación. Previamente, a través de las redes sociales, Encarnación había subido una foto del regalo que le hizo su ahora prometida. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.